No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Que hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura No hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de matarme Ay, 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 ay ¡No, no, no!